La primavera La primavera La primavera La primavera La primavera Los sueños colores La tristeza de la Llobando a raíces De raíces milenarias Que se pierden en el tiempo Pero no en la historia En muchas no se despiertan Y al ajo de una candela Y la luna los ilumina La primavera La primavera La primavera Los sueños colores Los corazones que sueñaron La primavera La primavera Los sueños colores La tristeza de la La primavera La primavera La primavera La primavera La primavera La primavera Los sueños colores Los corazones que sueñaron La primavera La primavera Los sueños colores La primavera La primavera La primavera La primavera La primavera La primavera Quiero saber tus besos